En este vídeo vamos a ver los enemigos del Arca o la Liga de Osiris y también vamos a ver cómo estamos en el clasificatorio del Pre-KBK aunque en etapa 2 aún no hemos comenzado Pero bueno, lo vamos a ver, así que os doy la bienvenida a este nuevo vídeo para visitar TV Y bueno, vamos a ir comenzando con lo más interesante o lo que a mí me gusta en este juego y es la Liga de Osiris, gente, que eso comienza mañana mismo Y bueno, vamos a ver los enemigos que nos ha tocado, la verdad Que bueno, a mí no me suena, no conozco a mucha gente de aquí Bueno, es que no conozco a nadie Igual vosotros conocéis a uno, me lo escribís abajo en el comentario Igual me podéis decir si son buenillos o no Pero bueno, nosotros somos cabeza de serie Significa que somos la fianza con más poder de esta división Y bueno, mañana nos toca contra K21 Que son esos de aquí, del reino 23-21 Y bueno, tienen por poder, están bastante bupillos No sé cuánto tenemos, no, bueno, 3,2 tenemos nosotros Ellos tienen 2,6 Pero ya sabemos, gente, que eso no tiene que decir nada Pero que si estás mal organizado o haces fallos pequeños Igual pierdes ese partido Así que hay que estar full concentrados Y a por todas Bueno, luego Los otros son TV 2,3 Y Oka, si no me equivoco Lo he visto antes, tenía 1,9 Más flojillo Pero como ya dije, eso no significa nada Gente, no significa nada Porque los juegos los hay que jugar Bueno Esto es un poco mañana Mañana habrá directo Si quieres estar en el directo Darle a suscribir Y darle a la campanilla Así te da esa campanilla La notificación que estoy en directo Porque la liga lo voy a hacer en directo Ya que es algo que me gusta muchísimo Y bueno Luego los otros grupillos Esto también tienen bastante poder 2022 con T3,1 Claro, están cerca ya nosotros Luego 2,3 Y bueno Pues así Nosotros si vamos a ver Los detalles del torneo Aquí ves Jugamos dos veces a las 19 UTC Menos el último que serán A las 15 Y 0,1 No sé por qué 0,1 Pero bueno, será 15,0,1 Y bueno, eso serán las fases de grupo Luego ya vendrán las eliminatorias Que nos tocarán también Bastante sabrosos Sería ser el campeón de la división Sería el objetivo mínimo Que tenemos que llegar Y bueno Estamos en división 7 Si alguien lo quiere saber En el dominio de Anubis Bueno Esto por parte de la liga de Osiris Está bastante guapísima Me gusta luego Aquí, claro Para que hay un poco de tiendas Hay algunos regalillos Que también puedes comprar Si vas ganando Te van a dar esas monedas Aquí Monedas del Ark O algo así Que se llaman Y bueno Eso te las dan Bueno Si vas ganando Tus partidos Y esas cosas Puedes comprar aquí Las cabezas Y otras cosas Yo sí vuelvo a comprar Siempre cabezas Pero bueno Eso es por parte De la liga de Osiris Mañana habrá más Mañana habrá directo Y igual Comienzo un poco antes Para preparar todo Preparar mis armamentos Mis comandantes Mis marchas Y esas cosas Y ahora vamos Al pre-KBK Como veis Yo estoy aquí preparado Para tocarle a este botón Los otros no están aún Pero bueno Nosotros no hemos entrenado aún Porque está el MG Y como tengo aquí En el CBL O en Reino 18 Los MG Están arreglados Al menos No estando en KBK Pues Es lo que hay Se han arreglado Así que vamos a entrenar Mañana Por ahora No hemos entrenado Estamos De la clasificación Al de Reino Está en nuestro Al día de campamento Que está en 23-94 Va primero Luego están Los dos de viento Está el Reino También de nuestro Campamento El 10-20 Que va cuarto Y nosotros Vamos séptimos Pero no hemos Entrenado ahora Nada O sea Nadie va a entrenar Al día de hoy Mañana sí Lo que también está guapo Porque luego Está el Arca O la Liga de Osiris Así tenemos Más tropillas Para quemar ahí Y bueno Así va la clasificatoria La verdad Que no le hemos dado Mucho A los saqueadores Porque Bueno Nosotros somos Ese reino Que dice Mejor darle En KBK En Reino Perdido Para que den cristales Y pueda subir La tecnología Lo antes posible Más rápido posible Para la zona 5 Así que No le hemos dado Muy muy duro Al menos que no tendrá Alguien mucha AP Porque igual 90 millones No es poco Habrá ido gente Que sí tiene mucha AP Y yo no la tengo Así que no le he dado Por eso estoy aquí Donde voy No tengo un puntillo Pero bueno Así está la clasificación De Reino O sea De Pre-KBK Mañana esto Seguro que va a cambiar Segurísimo que va a cambiar Yo creo que vamos a ir Entre los top Top 3 Vamos a estar Así que Vamos a ver eso Mañana Igual lo enseño Antes de De que comience La Liga 2-1 El partido ese Porque Lo haré en directo Como ya dije Así que Esto es todo Por mi verte No hay nada más Los enemigos Vamos a ver Si conoces a alguien Los enseño otra vez Los enseño otra vez Los enemigos Por aquí Luego por aquí Aquí tenéis Los enemigos Si conoces A un reino Y podéis darme Información Igual Me lo podéis Escribir en el comentario Para saber Lo que van Porque Bueno Esto no sé De algo me suena De algo me suena No sé de dónde Pero de algo me suenan Igual Ya no sé Más que entrar No lo sé Pero bueno Esto es todo Por mi padre Como ya dije Vídeo corto Porque quería decir Esto Y deciros Que mañana Hay Directito O como se diga Bueno Hay directo Así que Nos vemos Mañana Muy fresco Para esta Partida Así que gente Nos vemos Pásalo bien Chao Chao Adiós